Lo que cambia radicalmente la dinámica de la contienda, sin embargo, la nominada demócrata sigue sin responder directamente a la prensa preguntas que están siendo objeto de crítica, sobre todo en el ámbito de la economía, propuestas impositivas y de control de precios que en el contexto norteamericano han sido vistas históricamente como un tanto radicales. Así que veremos los números, también vamos a ver el análisis. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, nos acompaña Carlos Díaz Rosillo, que fue director de política de la Casa Blanca precisamente durante la administración Trump. Es director del Adam Smith Center for Economic Freedom, que tiene la sede en la Universidad Internacional de la Florida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, Carlos, miremos primero lo que están diciendo las encuestas y con tu experiencia trabajando para la administración Trump en la Casa Blanca me gustaría saber. Aquí tenemos, bien, está diciendo que en Michigan Kamala Harris ganaría 48 a 46, en Nuevo México 52 a 44, a nivel nacional 50 a 42, entre los independientes 38 a 33, y que el proveedor medio nacional de Real Clear Politics es 48.4 contra 46. O sea, ese último número sería el más exacto, lo que es un cúmulo de distintas encuestas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo muy lógico, que es la señora lleva ya un mes de luna de miel. Acordémonos que en periodo de un mes lanza su candidatura a presidenta, en dos semanas después lanza su candidato como compañero de boleta, y después, dos semanas después, tiene la convención demócratas. Así que está en un periodo de luna de miel. Yo creo que las próximas encuestas, en los próximos días, le van a dar aún una ventaja mayor, que van a reflejar toda esta emoción que hubo de parte de la parte demócrata de la convención, y después va a empezar a acercarse la cosa. Yo creo que después va a empezar a bajar. Estamos a días de que llegue a su punto más alto, creo yo. Y después, cuando lleguemos al debate, y las semanas que quedan, ahí se va a ajustar y vamos a ver que la campaña del presidente Trump va a subir y la de ella va a bajar. Así que estamos a punto de llegar al periodo de mayor popularidad de la señora. Y la pregunta es, ¿la famosa ola de la que hablan los analistas y el punto de mayor popularidad de Trump no habrá pasado ya? Yo creo que no, yo creo que no, y espero que no por el bien del país. Luis, algo que tú dijiste al principio muy interesante, ella lleva ya un poco más de un mes como candidata y no ha dado una sola entrevista. No habla con reporteros, no da conferencias de prensa, es muy buena para leer un discurso en un teleprompter, pero no la han puesto en una posición que tenga que responder preguntas por una razón muy sencilla, no lo hace bien. Si yo fuera su jefe de campaña también haría eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya, la están protegiendo. Totalmente. Pero, ¿usted cree que tiene que llegar el momento en que no puedan seguir protegiéndola? Sin duda alguna, ella está postulada presidenta de Estados Unidos. No puedes tener una campaña de tres meses sin hablar con el pueblo americano, sin hablar con la prensa, y limitarte a leer discursos que te lo describe otra persona. A ver, las críticas principales que le saldrían en una conferencia de prensa es el gobernador, por ejemplo, de Oklahoma, ha criticado el plan de estímulos a los compradores de vivienda de Kamala Harris con una lógica aplastante. Claro. Ella dice que va a dar incentivos económicos a los primeros compradores. Entonces, pero el gobernador de Oklahoma dice que si de verdad el problema es que hay una falta de viviendas y un exceso de demanda, no tiene ningún sentido estimular la demanda porque lo que harías es subir más todavía los precios. Totalmente, y eso es lo que harías. Cuando le das 25 mil dólares más a la gente, vas a estimular la demanda y es economía básica, oferta y demanda. Mantienes la oferta igual, subes la demanda y ¿qué pasa? El precio sube. Pero ella propone a la misma vez ponerle un tope a los precios del alquiler, de la vivienda. ¿Eso alguna vez se ha hecho a nivel nacional en los Estados Unidos? A nivel nacional no, pero se ha hecho en muchos otros países, algunos estados lo han hecho y es exactamente lo que hacen los sistemas socialistas. Que se ha comprobado que sencillamente no funciona. Cuando el gobierno interviene para mantener los precios a un nivel, alteras el libre mercado y eso causa una falta de abastecimiento, porque los suplidores no quieren entonces producir, porque le pones un límite y crea entonces un caos total en la economía. Vamos a ver cómo lo dijo el gobernador de Oklahoma. But if you think about the democratic ticket, they've never worked in the private sector. And so their policies are showing that. You can't give every single first-time homebuyer $25,000 and expect the prices of houses to come down. That's just not the way the economy works. That's socialism, that's comunism. ¿Estás de acuerdo con...? Total razón, o sea, eso es una mezcla de populismo con socialismo-comunismo. Es muy lindo decirle a la gente, te voy a dar $25,000 para que compres tu casa. Pero el efecto que tiene en la economía es exactamente lo que es el gobernador, es subir los precios y crear más inflación, que es exactamente lo que tenemos que bajar. Esa crítica de que ninguno ha trabajado en la empresa privada, ¿crees que es necesario o que sería mejor que un político pase primero por la empresa privada? Mira, sería muy útil. La señora jamás ha tenido un cargo que no sea un cargo público, ¿no? Y yo creo que tener... ¿Y qué tiene de malo eso? Bueno, ¿qué tiene de malo? Que no sabes cómo funciona la economía, que no sabes lo que cuesta un trabajo de calle, que no sabes que los que generan empleos son los empresarios, y el motor de la economía americana son los pequeños empresarios. Y si no tienes conocimiento de cómo funciona una empresa, sea pequeña o sea grande, cómo vas a poder tener políticas públicas que beneficien al sector. Estamos llenos de políticos así en ambos partidos, ¿no? Demasiado. Sí, sí, tanto republicanos como demócratas, sin duda. Bueno, pero... Mira, no es un requisito. No es que un político tenga que ser un empresario o tenga que tener experiencia, pero ciertamente ayuda. Si nunca has tenido la oportunidad de tener una empresa, si nunca sabes lo que es sacrificarte para que tus empleados ganen y le puedas pagar al final del mes, ¿cómo vas a poder entender el impacto de las políticas en la gente de calle, en la gente común y corriente? Y la idea esta de que en su discurso vamos a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pero subir los impuestos, que es el plan de Biden que ella apoya, hasta un 29% a las corporaciones. ¿Estás de acuerdo con eso? El 28% no, absolutamente no, porque esas corporaciones generan crecimiento, generan empleo. Si tú le subes el impuesto, ahorita está en el 21%, lo quieres subir al 28%. Sí, va a subir 7% más. Exacto. Si le subes el 21 al 28, ¿qué quiere decir? Hay menos incentivos para que las corporaciones puedan hacer lo que tienen que hacer, que es crear empleos, innovar, generar poder para la economía. Que eso es todo lo contrario de lo que quieres hacer para generar crecimiento económico. Ahora, sin embargo, hay algunas cosas en las que de repente Kamala Harris y Donald Trump empiezan a coincidir. Hay toda una discusión de quién propuso primero que no pagaran impuestos sobre... Las propinas. ...sobre las propinas en los restaurantes. Al margen de quién lo dijo primero, ¿qué están buscando ahí ambos? Votos en Nevada. Nevada va a ser un estado clave con una industria turística, hotelera muy importante, de restaurantes, es un estado prioritariamente turista y va a ser uno de los estados claves y obviamente como hay una gran parte de la población que gana, que vive de los servicios turísticos, que viven de las propinas, quieren obviamente atraerse votos. Es muy lógico, ¿no? Pero las propinas en sí también están altísimas para el comensal, ¿no? No, totalmente. Pero hoy día las propinas tú tienes que declararlas en los impuestos como ganancia y lo que están proponiendo, yo creo que ahí la evidencia es muy clara, el presidente Trump lo dijo primero, pero bueno, independientemente de quién lo haya dicho, la idea es muy sencilla, traer votos en ese estado clave. Hemos visto de repente al presidente Trump también atacando a las grandes corporaciones, a J.D. Vance de la misma manera, a las farmacéuticas, empiezan a coincidir con el discurso de lo que hasta ahora se pensaba que era un discurso de la izquierda. Bueno, aquí yo creo que hay un problema de comunicación de parte de los republicanos, que mucha gente piensa que están a favor de las grandes empresas porque tradicionalmente en otras administraciones lo han estado, y el presidente Trump, desde que lanzó su candidatura, hace ya nueve años, la primera vez, ha dicho que él se lanza por lo que llama el hombre y la mujer olvidada de los Estados Unidos. Aquella gente que han sido quizás reemplazadas por trabajos que se han ido a México o a otros países y que sienten que las grandes corporaciones y que los partidos políticos, tanto los demócratas como los republicanos, se han olvidado de ellos. Y él dice, yo estoy aquí precisamente para defender los intereses de este hombre o mujer olvidada de los cuales ni las corporaciones ni los partidos políticos le han prestado atención por décadas. Así que es un discurso consistente de lo que viene diciendo hace nueve años. El discurso marxista, puro o menos puro, era un discurso obrerista y después cuando Lenin llega al poder en un país medio feudal, pues incorpora esto de la revolución obrero-campesina. Entonces, ¿es irónico ahora que de repente el representante de los obreros y de los campesinos sea la derecha, para llamarla de alguna manera, y que también adquieran un discurso anticorporaciones? Porque, ¿qué malo tiene ser una gran empresa? Claro. No, y el presidente Trump no dice que es malo ser una gran empresa. Lo que dice es que esas empresas no pueden llevar sus trabajos a otros países sin tener consecuencias. Que la primera, obviamente la labor de un empresario es muy sencilla, es ganar dinero y generar crecimiento económico para él o para ella, para su empresa, para el país. Pero no puede hacerlo a costa de los intereses de los americanos. Eso es lo que dice Trump. Y creo que tiene mucho sentido. ¿Y si bajan los impuestos, crean más facilidad, no se irían, no? La idea sería, o la teoría es, que si tú bajas los impuestos, esos empresarios van a invertir más. Y al invertir más, van a crear más crecimiento. Cuando bajas los impuestos y le pagas menos al gobierno, ese dinero lo vas a utilizar para invertirlo, reinvertirlo en la economía. Sí, claro. Yo siempre pongo el ejemplo de aquí, en el trabajo. ¿Qué ganamos nosotros los empleados con que a la empresa le suban los impuestos? ¿Nos bajan a nosotros los salarios? Y cuando suben los impuestos, se los mandan a un gobierno que es ineficiente. ¿Y qué es lo que hace el empresario? Suben los precios de los productos que produce. Entonces, eventualmente, el consumidor paga la cuenta. Vamos a ver, vamos a imaginarnos, cuando regresemos de la pausa, cómo sería un debate entre Kamala Harris y Donald Trump.